Hoy voy a utilizar la laseadora Avanti de Babilis Pro. Aplicamos termoprotector, desenredamos y seccionamos el cabello. Esta laseadora Avanti fue diseñada para que la puedas utilizar en el cabello húmedo o seco. Tiene placas de 1 pulgada 3 octavos para que puedas tomar más cantidad de cabello y así podré lograr tu estilizado más rápido. Mi cabello ha tenido bastantes procesos químicos, pero gracias a la tecnología de la laseadora Avanti me aporta seducidad y brillo al cabello. Sonido de Babilis Pro Tiene unos canales de succión y liberación de vapor, regulador de temperatura digital y es ergonómica y ligera Tiene apoyo para el dedo pulgar e índice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado y para sellar el alaseado voy a colocar unas gotitas de argan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!